Ya, 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 ya Que quiere salir, go slow Que quiere fumar, go slow Que quiere hangar, go slow Que quiere bailar, go slow Desde que te vi, supe que eras para mi Te mandé su lena allí, no sabía que decir Sabía que eso es por ni nada aquí Que no es de otro estado, San Luis Dices que no quieres estar with me Doesn't mean you can't be my whole And I just wanna be with you But I think I'm better without you Everything I do, I do just for you No house, what he care, just for us too All you need to believe in a nigga, fuck with a nigga Deja de querer que va con otros neos You know that I have what you want Ni tú ni yo no nos podemos superar Así que dime cómo vamos a quedar Para yo poder saber que es lo que tengo que hacer Que quiere salir, go slow Que quiere fumar, go slow Que quiere bailar, go slow Que quiere hangar, go slow Que quiere salir, go slow Que quiere fumar, go slow Que quiere hangar, go slow Que quiere bailar, go slow Yo y yo empezamos, te vas on and off Por eso ya no sé si me quieres o no Así que llévatelo lento Ahorita no puedo estar en esto Baby, slow down Ya te lo dije una vez, baby, vámonos Slow down Ya van dos veces, bebé Y es que te lo digo y no me entiendes Si te llamo por el ser Creo que yo ya no te puedo convencer Baby, ¿qué tengo que hacer para entenderte? Primero no quería estar y ahora dices sí No va a ser tan fácil y pa' tenerme a mí Llévate al deslado y vamos a ver qué pasa Y a ver si el fin paso por ti pa' tu casa Yo y yo te llamo por el ser Creo que yo ya no te puedo convencer Baby, ¿qué tengo que hacer para entender? Que quieres salir, go slow Que quieres fumar, go slow Que quieres bailar, go slow Que quieres hangar, go slow Que quieres salir, go slow Que quieres fumar, go slow Que quieres hangar, go slow Que quieres bailar, go slow No, 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 no